Oficialmente al doctor Iñaki Gilaver, con quien vamos a estar compartiendo este momento para conocer esta iniciativa que creo yo que tiene que ser tenida como una bandera para todos los tandirenses, para sentirnos más seguros. Iñaki, contanos primero, antes de ir a lo que pasó el fin de semana en la plaza, que fue muy importante, contanos antes de eso, ¿qué repercusiones tuviste después de la Banca 21? Bueno, muy buenas, muy buenas. Además, hemos tenido llamados y gente que se ha querido también asociada a nuestra asociación. La asociación de marcapasos de Tandil tiene 46 años y siempre está buscando a ver cómo poder colaborar con Tandil, todo lo relacionado a lo cardiovascular. La idea nuestra con la asociación es poder poner en agenda esto que es tan necesario, poder reglamentar el uso del desfibrilador automático. El uso del desfibrilador automático lo que tiene es que es un aparatito que puede ayudar a salvar vidas o por lo menos a que llegue la persona con vida al hospital. Para eso primero voy a hablar de muerte súbita. ¿Hablemos de muerte súbita? Sí. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, puede dejar de respirar y tener pulso. Al no circular la sangre, no llega oxígeno al cerebro y al no llegar ese oxígeno al cerebro, nosotros lo entra en paro, lo que se llama paro cardiorespiratorio. Las neuronas empiezan a morir. Uno, habitualmente, ¿cuánto puede aguantar sin respirar? Un minuto, más o menos. Bueno, cuando sucede esto, que es el paro, empiezan a correr los minutos. Y la persona, los cuatro minutos, entre los tres y cuatro minutos, las neuronas y las células del cuerpo se empiezan a morir. Entonces es ahí que nosotros tenemos que actuar. O sea, siempre esperamos que el otro venga, que venga la ambulancia, que venga el médico, pero en realidad el que tiene que actuar es la persona, el que está en la calle, el que está al lado, en la escuela, en el trabajo, en la calle. El primer, accionar, por eso siempre decimos con las manos podemos salvar una vida. En ese momento nosotros tenemos que arrancar con lo que se llama RCP, la resucitación cardiopulmonar, comprimir el pecho de la persona, ¿para qué? Para artificialmente hacer que esa circulación, o sea, tener esa circulación y que llegue oxígeno al cerebro. Entonces gano tiempo. Una ambulancia, realmente tenemos un excelente servicio de ambulancia, nosotros acá en Tandil, bien utilizado, ¿no? Porque a veces se llama de más. Realmente las ambulancias son para emergencias, de eso es importante recalcarlo. Porque a veces las llamamos porque nos parece, bueno, tratemos de utilizar conscientemente el servicio de ambulancias. Cuando tenemos uno de estas situaciones y estamos en el casco urbano, la ambulancia llega en siete minutos. Los chicos del hospital ganaron un premio relacionado a esto hace unos años por el buen funcionamiento. Obviamente que no siempre se llega con el tiempo que la gente espera, pero no podemos dejar en manos de la ambulancia. Tenemos que pedirla siempre, siempre tenemos que pedir esa ayuda. Entonces yo dije, a los cuatro minutos nos quedamos sin oxígeno, ¿sí? Se empiezan a morir células. Pero si yo comprimo, genero artificialmente esto. Y al generar artificialmente esto, gano tiempo. El masaje cardíaco. Masaje, las compresiones sobre el tórax. Claro, a veces se confunde, ¿no? Porque masaje cardíaco no es un masaje en realidad, como estamos acostumbrados, sino una compresión sobre el tórax. Claro, es una compresión sobre el tórax que comprime el corazón, hace que la sangre circule. Mal, bien, pero circule la sangre. Ese oxígeno llega a las neuronas y esas neuronas no se mueren. O sea, lo que yo gano es tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que venga alguien más capacitado, venga un aparato como este que es un desfibrilador externo automático, y intenta revertir eso, ese marcapasos del corazón. Perdón, aunque el corazón no haya comenzado a funcionar, actuamos desde afuera como un corazón artificial. Claro, al comprimir nosotros generamos artificialmente, desde afuera, ese movimiento de sangre. Y al generar movimiento de sangre, llega oxígeno. Y al llegar oxígeno, gano tiempo. Si yo les digo que a los cuatro minutos se mueren las neuronas y una ambulancia puede tardar siete, diez minutos, ¿qué pasa en ese tiempo? Si yo comprimo, gano tiempo. Esos cuatro minutos dejan, o sea, no aparece la muerte celular. Gano ese tiempo. Entonces, la gente, tenemos que capacitar a toda la comunidad. Realmente somos muchas agrupaciones y gente que estamos trabajando en esto. Los chicos del hospital, Claudio Vulcano, Iván Brito, bueno, y todo el equipo de Cruz Roja, que realmente dan unas capacitaciones excelentes. Bueno, y hay más. En privado también nosotros damos para empresas. Bueno, hay muchas. Estamos capacitando. Tenemos que capacitar a toda la población. Porque si me pasa a mí, te pasa a... Yo quiero que lo hagan conmigo. Porque no sea mi momento para irme. Y esa capacitación, ¿es muy complicada para poder llevarla adelante? La tarea de reanimación, esos momentos son, bueno, evidentemente, de tensión, por un lado, evidentemente, pero seguramente hay que hacer alguna técnica que se pueda llegar a utilizar por parte de cualquiera. La capacitación son más o menos entre 40 minutos y una hora. Hay capacitaciones un poquito más extensas, pero para la población en general, con 40 minutos, una hora, tenemos los cursos. Siempre están los cursos. Cruz Roja siempre saca cursos. Nosotros nos movemos y vamos haciendo cursos a distintas instituciones. Esto es importante porque nosotros vamos a ganar tiempo. En la Argentina, 40.000 muertes anuales por muerte súbita. 40.000 anuales en la Argentina. El 70% pasa fuera de los hospitales o las clínicas, el sanatorio, ¿sí? Entonces, si a mí, de esta cantidad de personas, yo puedo actuar y puedo ganar tiempo, ahora, el uso del desfibrilador externo, ¿qué es lo que hace? Este aparato genera una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica lo que nos hace es resetear. Es como cuando reseteamos la máquina, ¿sí? Me empezó a funcionar mal. Bueno, el corazón es una bomba. Tiene una parte eléctrica y una mecánica. Esa parte eléctrica, que la mayoría de las veces son desfibrilaciones, bueno, este aparato está preparado para actuar solo. Me va guiando. Hay distintos tipos de aparatología, pero todos me van guiando. Separemos las cosas en dos. Por un lado es hacer un curso de RCP. No tenemos este aparatito. No lo tenemos. Pero hacemos un curso de RCP y damos tiempo a que llegue la ambulancia o que alguien vaya a buscar un aparato de estos, un cardiodesfibrilador. ¿No? No sé. Ahora no hay muchos en Tandil, pero sabemos que acá en la Vuelta, en la Cruz Roja, hay uno, por ejemplo. En determinados lugares hay. Y obviamente la ambulancia que va a trasladar haciéndole RCP al paciente hasta el hospital. Sí. Lo ideal sería que tengamos estos aparatos distribuidos en la ciudad y la gente capacitada dentro del curso de RCP se da el uso del DEA. Correcto. El doctor Gilaver habla de estos aparatos. Bueno, menciona, toca algo que tiene por acá muy cerca. Se lo decimos a la gente que está, bueno, viéndonos o mejor dicho, que está escuchándonos a través justamente de la radio. Describa ese aparato, doctor. Bueno, este... Pequeñas dimensiones. Sí, muy pequeñas. Son chiquitos. Este es uno para simular, ¿no? Lo usamos en entrenamiento. Correcto. Son parecidos a estos. Nosotros le regalamos uno a bomberos. El fin de semana estuvimos con bomberos. Realmente estaban muy contentos. Ya lo han usado en la calle. Ya lo han tenido que usar. Por el bombero hay otro. Te pasa entonces... Sí, sí. Te pasa algo cerca de bomberos. Bueno, que alguien... Sabemos que sí. No el paciente. Claro. Pero que alguien que esté cerca sepa... Porque además los bomberos no saben utilizar. Están capacitados. Van hasta el cuartel de bomberos y están a, no sé, dos, tres cuadras. Bueno. Están entrenados para el uso. Incluso el sábado en la plaza volvimos a charlar y pulimos algunas cositas que ellos tenían algunas dudas. Tenían personal nuevo que no se había capacitado. La verdad que la predisposición de bomberos es increíble. Increíble. Y todas las cosas que hacen a pulmón, increíble. O sea, le mando un saludo porque son excelentes personas. Ahí está Conforti, un paciente mío también. Ah, mira. Excelente paciente. Pero bueno, hablando del aparato. El aparato tiene una carga, tiene un control, hay que controlarlo periódicamente, tiene que estar cargado, genera una descarga. Solamente abrirlo cuando la persona está haciendo RCP, se aprieta un botón. Este no va a hacer todo el proceso porque no está conectado al muñeco. Espera, vamos a decir una cosa. Vamos a seguir en el próximo bloque, le voy a pedir a los chicos otro micrófono para ponerlo cerquita del aparato, para poder escuchar cómo te guía el aparato. Es simple. Así que eso lo hacemos en el próximo bloque, le ponemos un micrófonito al lado y lo vamos a escuchar, lo cual nos va a indicar que es relativamente fácil usarlo. Cómo tenemos que ir utilizándolo. Exacto. Es fácil usarlo. Es fácil usarlo. Hay que mantener la mente fría. No, no, vos decías que yo en una circunstancia, porque acá lo decíamos antes de la pausa, ha estado tanto Iván Britos como Claudio Vulcano enseñándonos a usar y la verdad que yo me animaría a usarlo. En muchos lugares del país están los DEA, estos aparatitos. Como si fuera un matafuego detrás de un vidrio. Exacto. En algunos shoppings se ha visto esto. Aeropuertos, en la ciudad de Tigre, por ejemplo. También, sí señor. Vos tenés un evento de estas características, lo sabés usar, vas, rompes el vidrio, lo agarrás y lo comenzás a utilizar. Suena una alarma que alerta a los que están, entiendo que a funcionarios de la sanidad, que efectivamente alguien está utilizando ese aparato y entiendo yo que llegarán también en auxilio. Pero si hay alguien que lo sabe utilizar, rompe el vidrio como romper para sacar un matafuego y apagar el fuego. Cualquiera lo puede hacer. Bueno, en este caso, quien lo sepa manejar mínimamente, bueno, rompe el vidrio, lo saca y está salvando una vida. Ni más ni menos. Sí señor. Proyectar un Tandil como ciudad cardioprotegida y hablábamos justamente de este defibrilador y, bueno, el funcionamiento del mismo. A ver las preguntas. Bueno, acá, yo por si alguien no ha escuchado antes, está el doctor Iñaki Gilaber y ha traído un, lo que es un simulador de cardio defibrilador. Un TEA. Desfibrilador externo automático. Están los automáticos y los semiautomáticos. Bien. Después están los desfibriladores que nosotros usamos en el hospital o en las ambulancias de alta complejidad. Eso es para profesionales. Claro. Eso ya hay que manejarlo de otra manera. Son cursos más avanzados. Correcto. Doctor, perdón. Una pregunta que acaba de entrar, que yo se la iba a hacer más tarde. ¿Cuánto cuesta un cardiodefibrilador automático, un DEA? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 200 y 400 mil pesos. Hay distintas marcas de distintos lugares. Calculemosle entre 1.000 y 2.000 dólares. 1.000 y 2.000 dólares. Más o menos. Perfecto. Para tener una idea. Ahí hay que ver eso. Bueno, y ahora sí, lo iba a poner en funcionamiento y nosotros vamos a ir escuchando porque el mismo aparato va dando instrucciones. Va dando instrucciones. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un evento. O sea, chequeamos que no haya respiración, no haya pulso. Empiezo las compresiones, pido ayuda, llamo al 107. Eso acuérdense siempre de la ambulancia, 107. Pido ayuda siempre porque no me sirve, sino... Perdón, no llamo yo. Le pido a alguien... Le pido a alguien que llame. Siempre pido ayuda. Siempre. No me quedo solo con la situación. Siempre tengo que pedir ayuda. Si puedo señalar con el dedo, aunque suene mal educado, señalo con el dedo y hago responsable... ¿Tenés celular? ¿Tenés celular? Le pregunto. Sí. ¿Tenés celular? Llama al 107. Llama al 107 e indicale a la persona que te atiende qué. Tengo que ser lo más objetivo posible y describir la situación. Describir dónde estoy, qué lugar estoy, por qué tienen que venir. A veces cuando yo le estoy hablando ya me están enviando el móvil. Entonces, ya, ¿dónde estoy? Y tengo que ser lo más objetivo posible. No hacer diagnóstico. El me parece que es diabetes... No, no. Si no, lo que tengo que hacer. Una persona no respira, no tiene pulso, se desmayó. Y la persona del otro lado me va a sacar información. Pero es importante decir qué cantidad de víctimas hay, dónde estoy ubicado, y las características más objetivas posibles del lugar. Porque a veces necesito bomberos, a veces necesito policía. Entonces, se va comunicando como para ayudar. Si hay un accidente, un choque, vamos a necesitar muchas veces policía o bomberos para cortar la calle, para que la escena sea segura. Correcto. Entonces, siempre tengo que pedir ayuda. El concepto es siempre pedir ayuda. No me quedo con que otro llamó. Tengo que señalar a alguien, muy bien como vos decías, señalar a alguien y decirle, vos llamá al 107. Avisale que tengo una persona en paro cardiorrespiratorio. O como me salga. Tengo que tratar de describir su... No respira, no tiene pulso. No respira, no tiene pulso. Suficiente con decir eso, que la ambulancia es un código rojo. Correcto. Hay distintos códigos. Se hace un triage. La persona que está del otro lado del teléfono ya conoce esto. Y nos va a ir sacando la información y ya está saliendo la ambulancia. Eso es importante, que la ambulancia sale de manera inmediata, digamos, mientras yo voy telefónicamente hablando, porque hay veces que recibimos gente que no conoce del tema y dice, pero me tuvieron 5 minutos haciéndome preguntas, perdiendo el tiempo. No, en ese tiempo ya la ambulancia iba en camino. Cuando tenemos un código rojo, inmediatamente, y después se va manejando por handy. Obviamente que no está el chofer sentado en la ambulancia, sino que tiene que salir y correr. Como mismo pasa con bomberos. Pero es muy importante esto que vos decís, describir la situación lo más objetivamente posible para indicarle al operador que se trata de un código rojo. Si estamos seguros que la persona no respira y no tiene pulso, lo primero. Lo primero. Lo primero tengo que describir, porque ahí se hace un triage, porque si hay varios accidentes o varios eventos en la ciudad, ahí se va a elegir a cuál se va primero, a cuál mando la de mayor complejidad. Tenemos un montón de ambulancias, pero no todas son de alta complejidad. Ahora, entonces, tengo la situación, un evento, la persona no respira, no tiene pulso, pido ayuda. Y al pedir ayuda, puedo pedir la ambulancia, y puedo pedir, si en el lugar hay, a alguien responsabilizar que me traigan este aparato. Y yo inmediatamente empiezo a hacer RCP. Una vez que empiezo, saco la ropa, otro día veremos la técnica y demás, empiezo a hacer RCP, a comprimir en el tórax de la persona, y cuando me traen esto, este aparatito, el aparato me guía solo. Mientras yo hago las compresiones, alguien tiene que abrir el aparato, romper el vidrio, como vos decís, en muchos lugares está así. ¿Y qué hago? Apreta un botón, el botón de encendido como cualquier otro aparato. Paciente adulto. Si el paciente es un niño, presione el botón para niños. Me va guiando, tengo distintos... Retire la ropa del pecho del paciente. Retire el paquete y coloque las almohadillas sobre la piel descubierta del paciente. Las almohadillas me dicen... ¿Dónde yo le tengo que poner? Arriba a la derecha, a la derecha. Como se ve en las imágenes. Ahí. Y ahí. Son distintos, algunos son más grandes, otros más chiquititos. Retire el paquete y coloque las almohadillas sobre la piel descubierta del paciente. Este simulador, ¿sí?, de entrenamiento, va a seguir diciéndome lo mismo. Hasta que yo no coloque las almohadillas, me va a decir, colóquelas... Retire el paquete. Retire el paquete, coloque las almohadillas. Me va guiando. ¿Puedes, si las pones en las manos, detecta que no es el lugar correcto? Este, pues, posiblemente funcione. Vamos a ver si funciona. A ver si pasa de largo. Si me lo toma. Estamos haciendo una prueba en vivo. Vamos a ver. Vamos a ver. No es lo que hay que hacer. Vamos a arrancar de nuevo. Ahí vamos escuchando lo mismo. Si es pediátrico, cambio las almohadillas y me guía con el pediátrico. Ahí va a decir lo mismo. Hay que tenerlo en cuenta. Retire el paquete y coloque las almohadillas sobre la piel descubierta del paciente. Vamos a ver si funciona. A ver si me funciona. Estamos probando en vivo. Retire el paquete. No. No, no, no. ¿Y qué pasa? No están colocados, fíjate lo inteligente que es el aparato, que no está colocado en el lugar que corresponde. Entonces, el mismo aparato detecta que no están bien colocadas las almohadillas. Y es más, supongamos que tenemos miedo de que a lo mejor no necesite la descarga eléctrica. El aparato no va a mandar la descarga eléctrica si el paciente no lo necesita. Le erramos en el diagnóstico. No lo necesita. Y el aparato es tan inteligente que no lo va a disparar. Una vez que yo las coloco, el mismo aparato me dice aléjese del paciente. ¿Por qué? Porque para que no capte mi actividad eléctrica. Si yo lo estoy tocando, va a captar mi actividad. Aléjese, aléjese. Una vez, ahí me dice estamos corroborando la actividad eléctrica. Y ahí directamente donde corrobora me dice, ¿disparo o no disparo? Aléjese porque esa descarga eléctrica, si yo lo estoy tocando, me va a llegar a mí. Es una descarga de 360 joules, o sea, específica, que se utiliza. No es cualquier descarga, no es 220. No, es específico para reanimar. Y no es lo mismo un adulto que un niño. Hay distintos parches. Bueno, esto lo que hace es, esto que yo les decía, reseteo el marcapaso. El marcapaso del corazón lo reseteo. Entonces, hago que empiece ese marcapaso a liberar de nuevo ese estímulo. Pero no es que la persona tiene que tener marcapaso. No, no, no. Por la duda. Hay un marcapaso natural. Correcto. Que se llama, bueno, está el nódulo sinusal. Bueno, es una cuestión anatómica. Me resetea el corazón. Me resetea lo que naturalmente es el marcapaso natural del corazón. Hace la descarga eléctrica y empieza. Muchas veces la persona vuelve a tener ritmo y a veces empieza a respirar. No siempre. El mismo aparato me dice, siga comprimiendo y yo sigo comprimiendo el tórax si no revierte. Pero tengo la posibilidad, si esto lo hago dentro de los 3, 4 primeros minutos, el 80% de las personas tienen la chance de llegar con vida al hospital. O sea, es muy alto. Si yo lo hago a tiempo, hago lo mejor posible. Obviamente que si era una persona que ya tenía problemas, no va a salir. Pero bueno, tengo un 79% en los primeros 3 minutos. Un estudio. De la Sociedad Argentina de Cardiología. O sea, tenemos la posibilidad de llegar con vida. Después capaz que está una semana en terapia, que no sabemos. Y hay que aclarar una cosa. La situación es horrible. Es feo. Cuando uno hace RCP, la persona no está linda de cara, tiene el color feo. A veces se hace pi, se hace encima, hay baba, hay vómito. Es bastante fea la situación. Pero si yo a esa persona, no es su momento. Haciendo esto, yo logro que llegue con vida. Y después, es una cadena, lo que se le llama la cadena de la vida. En la cadena de la vida es el evento, el primer respondedor que somos cualquiera de nosotros. Esto nos ayuda, nos ayuda a que esta persona llegue con vida. Por eso nosotros lo presentamos en Banca 21, porque nosotros necesitamos que esté reglamentado. Primero que esté reglamentado. Tenemos que hacer los cursos, pero nuestro interés hoy es que esto esté reglamentado. Hay una ley nacional, hay una ley provincial. Existe legislación, pero falta reglamentación. Reglamentar en Tandil. ¿Desde cuándo está en estas cosas? Hay una ley del 2015 que es muy amplia, de nación y de provincia. Hay otros municipios que ya lo reglamentaron. ¿Para qué nos sirve la reglamentación? Primero para que nos sentemos entre los actores más importantes de, por lo menos que estamos en el tema, discutamos en qué lugares de Tandil y cómo hacemos para acceder a este aparato. En todas las ambulancias debería haber, las de traslado incluido. En todos los lugares, es mi opinión, eso hay que sentarse a charlarlo. En todos los lugares en los parajes rurales deberíamos tener. En todo lo que sea concentración de gente, la ley dice más de mil personas, circulación de más de mil personas. Y desde mi punto de vista no es una cuestión de responsabilidad exclusiva del Estado esto, sino también de los privados, de todos nosotros. ¿Sí? Porque siempre le decimos no, pero que el Estado nos venga a proveer esto. No, nosotros somos una ONG, nosotros queremos ayudar. Hay mucha gente que quiere ayudar. Hay empresas que tienen estos aparatos y no se sabe. Entonces, lograr una ciudad cardioprotegida, o sea, es un deseo que tenemos, que hasta nos gustaría tener una app donde decir, a ver, ¿dónde está el lugar más cerca? Pero bueno, tenemos que lograr. Imagínense si nos pasa algo en un paraje rural. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuánto va a tardar una ambulancia? ¿Cuánto tiempo voy? Hacer RCP te cansa. Vos empezás a hacer RCP y es un desgaste físico importantísimo más el estrés del momento. Entonces, cuanto más cerca tengamos estos aparatos mientras va llegando la ambulancia. Porque la cadena de la vida es eso, el primer respondedor, el DEA, la ambulancia, el médico que lo atiende en la guardia con los enfermeros, con el equipo de rayos, con los cirujanos, con todo lo, toda esa cadena de la vida es un conjunto de gente que está trabajando para, no nos quedamos con uno con la ambulancia. Iñaki, se nos terminó el tiempo y nos quedaron montones de preguntas, inclusive lo que pasó el sábado va a ser invitado nuevamente. Una por un sí o por un no. Si nos equivocamos de diagnóstico y hacemos RCP manualmente, ¿se perjudica al paciente? Puedo llegar a tener, puedo llegar a perjudicarlo, si hay buenas intenciones no pasa nada. El tema de la reglamentación también es capacitar y darle seguridad a la persona que está reglamentado de que voy a actuar de buena fe en ese momento. Se queda claro. Gracias, Iñaki. Bueno, gracias a ustedes. Clarísimo y nos quedamos con un montón de preguntas que las vamos a hacer cuando lo invitemos de nuevo. Va a venir con el equipo, va a venir con el muñeco acá, vamos a ir aprendiendo nosotros también a hacer RCP. Exactamente. Gracias al doctor entonces Iñaki Gilaver, el presidente de la Asociación de Marcapasos de Tandil.